Bienvenidos Vamos a hacer un sistema de ecuaciones 3x3 por el método de igualación Tenemos planteadas nuestras tres ecuaciones El método de igualación, como su palabra lo dice, buscamos igualar El primer paso o el proceso que se debe seguir es despejar una de las variables o la misma variable en cada una de mis ecuaciones Entonces, vamos a despejar en este caso la x Vamos a tomar la x Le voy a decir, despejo la x en la ecuación número 1 Para despejar la x en la ecuación número 1, ¿qué tenemos? Que x es igual a, tengo un menos 3 Tengo este menos 3x que pasa al otro lado y me queda más 3y Perdón Tengo este 2z y pasa a este lado y me queda menos 2z ¿Listo? Ya despejé la x en la ecuación número 1 Ahora, despejo la x en la ecuación número 2 Miramos acá Y tengo 5x es igual a que hay un 13 Este más 6y pasa al otro lado a restar Y el menos z pasa al otro lado a sumar Este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir Y me queda que lo que tengo arriba, todo queda dividido entre 5 Y ya obtengo el nuevo valor o la nueva, el valor de x despejado en la ecuación número 2 Vamos ahora a despejar x en la ecuación número 3 ¿Qué tenemos en la ecuación número 3? 4x sería igual a 8 Este menos y pasa a este lado que queda más y Y este más 3z pasa a que queda menos 3z ¿Listo? Ahora el 4 que está multiplicando pasa a dividir Y digo que x es igual a lo que tengo arriba Y todo dividido en 4 Ya despejé las x en cada una de mis ecuaciones El siguiente paso es tomar e igualar Como el método lo dice Vamos a igualar las x Vamos a llamar esta ecuación número 4 La ecuación número 5 Y la ecuación número 6 Entonces Igualamos Vamos a igualar Entre la ecuación 4 Y la ecuación 5 Igualando entre la ecuación 4 y 5 ¿Qué tendríamos? Menos 3 Más 3y Menos 2z Igual Como tenemos que despejar las x Lo que tomamos es este valor Y en la 5 también tomaríamos El 13 Menos 6y más z Sobre 5 Este 5 que está dividiendo Va a pasar a multiplicar a todo lo que tengo acá Y me queda 5 por 3 Menos 15 Más 5 por 3 15y menos 10z Y el numerador me sigue quedando en ese valor 6z Listo Sumamos términos semejantes ¿Qué me queda? Términos con y Este menos 6 pasa a este lado A sumar Y quedaría Más 6 15 Más 6 Me da 21y Este z Que está sumando Pasa a este lado A restar Y me queda Menos 11z Igual a Este menos 15 Pasa a este lado A sumar Y 15 más 13 Me da 28 28 Y aquí obtengo La ecuación número 7 Igualando Las otras ¿Qué tengo que hacer ahora? Con esta ecuación Despejemos una de las dos variables de una vez Y de esta ecuación Que tendría Vamos a despejar y Y digo que y es igual a 28 Más 11z Sobre 21 Ya tengo ese valor Vamos ahora A igualar Ya igualamos Ecuación 4 y 5 Puedo decidir Igualar 4 o 6 O 5 y 6 La decisión la toma Cada uno de ustedes Pero ¿Cuál es la mejor opción? Si nos damos cuenta En esta ecuación 4 No hay denominadores Ya trabajamos 4 y 5 Trabajamos ahora 4 y 6 Para que nos quede más sencillo Bien Una vez ya tenemos Despejado el valor de Y Ahora vamos A proceder con la otra igualación Y escribimos Igualamos Le dijimos que vamos a trabajar Con la 4 y la 6 4 Y 6 Muy bien Igualando ¿Cómo quedaría? Menos 3 Más 3Y Menos 2Z Igual A el 6 Que es 8 Más Y Menos 3Z Sobre 4 Como el 4 está dividiendo Todo lo que tenemos acá Pasa a multiplicar Y me queda 4 por 3 Menos 12 Más 12Y Menos 2 por 4 8Z Me queda Me queda a 8 Le quito 3 Me da 5Z Este menos 12 Que igualamos Que igualamos Que igualamos Como así que igualamos Y Vamos a igualar Y a ver Que ocurre Y esto quedaría 28 Eso me da 308 ¿Sí? 11 por 11 121 Más 121 Z Igual 5 por 1 5 Y 5 por 2 10 105Z Más Y 21 Por 20 Esto me da 420 Debo dar a sumar términos semejantes Para poder despejar Menos 21 Y este 105 está positivo Pasado Esto lo hago a restar 121 Menos 105 Esto me daría A1 Vamos a hacer la operación aquí 121 Menos 105 1 No se puede A11 Le quito 5 Eso me da 6 1 Es 1 Y me da 16 Y digo que El valor ahí En esa resta Es 16 Muy bien Entonces me quedó 16 Z Que es igual a Este 308 Pasa de este lado A restar 420 Menos 308 Vamos a ver cuánto me da A 10 Le quito 8 2 Aquí 1 es 1 Y a 4 Le quito 3 1 Y me da 112 12 Entonces Entonces Digo En mi ejercicio Que Z Es igual a 112 Sobre 16 O sea que Z Es igual a 7 Ahí obtengo El primer valor Por el método De Igualación ¿Qué nos queda? Tomar este valor Y reemplazarlo Donde tengo despejado Vamos a tomar este 7 Y vamos a reemplazarlo Aquí En este de arriba Lo vamos a reemplazar Donde está Z Ya sabemos que Z Nos ha dado la respuesta De 7 Entonces voy a reemplazarlo Aquí Vamos a trabajarlo Con otro color Listo Tengo 7 Muchas veces Antes de simplificar Antes de multiplicar Miramos si podemos simplificar Aquí podemos sacarle Séptima Y digo Séptima de 21 Es 3 Séptima de 28 4 Y séptima de 7 1 ¿Qué me queda? Que Y es igual A 4 Más 11 Sobre 3 11 Más 4 Digo que Y es igual A 15 Sobre 3 O sea que Y vale 5 Obtengo mi otra respuesta Y digo que Y Es igual A 5 ¿Qué me queda ahora? El valor de De Y Y de Z Que tenemos acá Vamos a reemplazarla En una de las 3 ecuaciones Que tenemos acá O en la 4 O en la 5 O en la 6 Para poder hallar X ¿Cuál es el más fácil? Creemos que es la número 4 Vamos a reemplazar Y y Z En la ecuación Número 4 Ok Tomamos la ecuación Número 4 La transgermos Y vamos a reemplazar Y vamos a reemplazar Y dice que vale 5 Y la Z Que vale 7 Vamos a proceder con esto Y tenemos Menos 3 5 por 3 15 Y 7 por 2 Menos 14 14 A 15 Le quito 14 Y me da 1 1 Menos 3 Me da Menos 2 Y de esta manera En mi sistema Por el método de igualación Encuentro Las 3 respuestas Espero que les haya servido Nos encontraremos En otra oportunidad Y recuerda Darle me gusta A mi canal de YouTube Gracias Gracias